Romántica Vibran las palabras en mi mente Quiero realizar bellos momentos Momentos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica, salsa romántica La que enciende mis penas con fuego que hay que saciar Romántica, salsa romántica Que me exige excitar un cuerpo para amar Yo les voy a cantar salsa romántica Para que agiten su hermoso cuerpo Mujeres vengan a huarechar Yo les voy a cantar salsa romántica Y decimos como es que se cachondean vagabundas Como es que se cachondean Yo les voy a cantar salsa romántica Yo, yo les voy a cantar sabroso con atención Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te aconsejo, no dejes de bailar, salta sexy, salsa con sabor. Yo les voy a cantar, salsa romántica. Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor. Música 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 Música